El Apoyo de su Padre El Apoyo de su Padre El Apoyo de su Padre El Amor para su Madre El Respeto para el Viejo La Mano para un Amigo Para su Familia El Aprecio Mandan saludos pernespo Pa' Rubén y pa' Lorenzo Carretera para el Sur Rumbo de los Cascabeles Pueblo del Valle Escondido Allí es donde se divierte La Guadalope Victoria Los de Mirando Las Plebes La Guadalope Victoria